El incremento de la movilidad de la región metropolitana dejó postales como estas, cocinas, tacos y gran afluencia de público en las calles. Un martes que nos trae recuerdos, porque el incremento del tránsito sin duda nos remonta a un día normal sin pandemia. Sí, harta movilidad, harta gente y harto vehículo. Sí, el metro se ve harto lleno y hay mucha gente transitando. Venimos de Santiago Centro, nos tomaremos como 40 minutos hasta acá. Segundo día de preparación y sin duda el movimiento en la región se condice con la fase en la que estamos. Un aumento en el flujo vehicular evidente que incluso se compara con el primer lunes de marzo, donde históricamente siempre se registra un incremento en tránsito. El día de ayer el flujo vehicular aumentó en un 6,6% con respecto al lunes anterior. Muchos están aprovechando de realizar trámites pendientes, compras y, por qué no decirlo, darse una vuelta para aprovechar estos días de vacaciones de invierno con los niños. Incluso autoridades ya se preparan para el retorno a clases durante las próximas semanas, lo que sin duda va a generar mayor movilidad en la capital. Mira, el metro la verdad estaba lleno. A la hora que estaba lleno se nota que estamos en fase 3. Igual como de hora a hora cambia harto el flujo de gente, pero nosotros salimos más en la mañana. Entonces, igual lo encontraba vacío dentro de todo. Alto tránsito de personas y vehículos, lo que no quiere decir que el virus se haya acabado, al contrario. Significa que las medidas de autocuidado siguen siendo importantes, sobre todo cuando los contagiados con Delta suman 32 casos. A pesar de ello, este martes se registraron 902 infectados, el número más bajo desde octubre de 2020. Más libertad se traduce en mayor responsabilidad y los cambios de fase sin duda atraen algunas confusiones con lo que se puede o no hacer en sus comunas. Puedoir.cl es un sitio que viene justamente a resolver esas preguntas para tener claro qué se tiene permitido. Entonces, primero implementamos las preguntas que son más frecuentes. Si puedo desplazarme por mi comuna, si puedo trasladarme a otra comuna. Y hemos ido agregando otras funcionalidades, por ejemplo, cuáles son los requisitos para hacer un rito religioso. Todas las dudas sobre movilidad, aforos y documentos solicitados para viajarlos resuelve este sitio. Uno de gran ayuda, sobre todo para aquellas comunas que están recién iniciando los cambios de fase. Modificaciones que se deben tomar con responsabilidad para seguir conservando estas libertades. Gracias.